¡Tres, dos, uno! Las escribo en el blog de notas Sin ser un idiota Si me apunto me llevo la copa Sé lo que soy, sé quién es mi tropa Y por eso no me junto con rappers y la farlopa Yo prefiero mantenerme la mía Porque la droga es muy mala y eso ya lo sabía Me lo dijo mamá cuando me veía la mía Y me decía, si tú no sonríes, ¿cómo sonrío? Yo, tú lo sabes, bro ¿Cómo quieres que sonrías? Si no sonríes tú, sonrío mejor Yo estoy rapeándose en tan un rincón Matándome a mí mismo, cosa la ambición Yo quiero llegar más arriba Estar en altas ligas Hasta que me duela la barriga Y quiero que tú también lo consigas Para así poder estar juntos Gastando esa saliva Esa saliva saliendo fuera Es sin guantes y sin puntos Y es en forma de pelea Si no sonreía, no sonreía mi madre Y recapacitó y lo empezó a hacer pa' que lo hiciera Y acabamos sonriendo juntos Y aquí estamos sonriendo Hasta el final del mundo como tú y yo Que nos echamos las finales juntos Porque aunque cambien el nudo Saben el final del cuento Y eso es súper sencillo, hermano Cuando acabamos siempre nos damos la mano Si ganas tú viajamos Si ganas yo viajamos Y siempre nos jugamos La final sabiendo lo que nos jugamos Pero siempre free y nunca sangre Y en el mismo parque De siempre, con los de siempre Cada tarde Pagar tres pavos y apuntarte Perder o ganar Y vuelte feliz O de rayarte Aquí todos somos iguales Aunque no lo piensen Y yo estoy creando otra peli de suspensa Estoy dejando a todos muertos Pero piensen lo que piensen Este paso voy a tener que contratar a un forense Porque nadie puede conmigo Y mucho menos Y me echo las finales Loco y esquizo Tengo el coco medio tranquilo Pero intranquilo Sabiendo que en cualquier momento Puedo estar dormido Tiempo fuerte, río Yo, 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 yo Y se lo ven de fe Y se lo damos en tres Dos y uno No hay forma de cortar el cable Ni menos el correcto Me cago en mi puta madre He perdido un padre He perdido finales Pero lo que nunca he perdido Son amistades Porque cuando solo tienes cuatro amigos Sabes que en el camino Van a ir recto y contigo Y que si encuentran una piedra Esa piedra es objetivo Porque si él no la salta Le doy la mano y unidos La saltaremos como un puente Ahora hablan de puentes casi siempre Pero no son delincuentes Ahora hablan de la calle Ahora hablan de sus madres Pero hablan de la calle Que pone triste a su madre Es que en verdad no consigo entenderlo Pero bueno, es lo que hacemos El ser humano es tonto Pero como nos conocemos No cambiamos Porque cambiar sería desfigurar mi rostro Y eso de momento no quiero Última Se me ha hecho rápida Fíjate, esta final Es como la de siempre La clásica Porque por más que pase el cuento Sigue siendo la página Sigue siendo la página Se ha hecho rápida Que alucinas Porque con mis rapeos Y que tiro rimas Quiero llegar juntos a la cima Al camino lleno de piedras Y yo llevo un tirachinas A ver quién se atreve a ponerse en medio Que cae el problema Peto el ozono Y no porque tenga mucho Sino porque lo soluciono Yo Tú ya lo sabes No rapeo como todos Yo no sigo moda Solo sigo mis modos Última Tiempo Vamos a darle duro al ritmo Pa' que entiendan que nosotros Sí que sonamos distinto No confío tanto en mí mismo Por eso siempre que gano me pellizco Yo si gano me pellizco Porque este es mi sueño Y no pienso parar hasta cumplirlo Lo hacemos por el hip hop Siempre siguiendo el ritmo La base corre de nosotros La perseguimos La perseguimos No paramos hasta conseguirlo El mar una perla En el campo soy pirlo Tú ya lo sabes No quería decirlo Pero soy como el juez Me obligan a decidirlo A mí me obligan a decidirlo Expertos en despistarlo Y pasar esa pregunta Pa' otras cinco Yo parezco un delantero diccionario Solo se resume En la forma de definirlo Eh, échale cojones No definen mi rap No definen mis patrones Lo que me preguntan Me sodoto los cojones A su pregunta Respondo con 20 exclamaciones Yo siempre respondo Con muchas exclamaciones Y diciendo que el problema Se arregla con soluciones Pero bueno Nunca le quise dar valor A mis valores Hasta que parezco un broker Y pierdo acciones Eh, eso sí que me mola Buscar la solución Con solución de Ron y Coca-Cola Tú ya lo sabes Yo rapeo con mis brodas Dominó la espada Maestro Yoda Los problemas hay que arreglarlos Me explico Y al que arregla su problema Lo felicito Mi novia y yo en el fondo Somos parecidos O lo mismo Ella gramos Yo rapeando Se resuelve un 1 a 5 Un 1 a 5 Hay que resolver los problemas Me explico No hay que estar tarde en el garrito Hay que levantarse pronto Por eso me levanto antes que el gallo Para cerrarle el pico Me levanto antes que el gallo Y no me callo hermano Y siempre sabiendo lo que nos ganamos De momento trabajo y trabajo Hasta que las batallas Me quiten la pala de la mano La pala de la mano Sabemos que ganamos Pero cuando compartimos Primo nos lo duplicamos Tenemos el doble en las manos Lo poco que pagan Lo poco que pagan Y lo que cobramos Eso es verdad No hay suspense Si somos como siempre Los de siempre Tienen agua entre las manos Y es como el dinero Se define por la forma de caerse ¡Bien! 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 ¡Fuerte el ruido! ¡Muento regresivo en 10! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡BTP se lo lleva! ¡BTP se lo lleva!